¿Sabías que hay una familia mexicana que ha dedicado toda su vida a evitar la extinción de las tortugas? La naturaleza es sabia, pero solo unos pocos han comprendido de que también es frágil. Entre ellos, Ricardo Yepes y su familia. Pescadores veracruzanos que llevan más de 50 años en una cruzada casi imposible. Corrían los años 60 y el padre de Ricardo, don Marcelino, miraba con mucho dolor como otros pescadores cazaban tortugas sin piedad. Así comenzó a buscar las huellas para liberarlas de las redes de otros pescadores. En el pueblo lo bautizaron como El Loco y junto a su familia se fueron ganando el odio de todos. Se vieron obligados a marcharse a una pequeña palapa. Ricardo recuerda esto como si fuera ayer. Ya no soportaba más las locuras de su padre. Me le puse al frente y le dije, deja esto, deja de cuidarla. No fue fácil ver a mi padre voltearse y verlo llorar. Algún día lo entenderás, fue su palabra. En ese minuto, su padre decidió enseñarle a leer las huellas. A darse cuenta de qué especie de tortuga se trataba. Si venía a buscar un lugar para anidar o si estaba cruelmente herida por un humano. Así se fue generando en el pequeño Ricardo una responsabilidad gigante. Y es que esa conexión la llevaba en su sangre. Años atrás, su madre, Doña Librada, embarazada de dos bebés, rescataba a una tortuga de una red. La tortuga salió libre, pero solo uno de los dos bebés sobrevivió. Y ese fue Ricardo. Proteger a los animales en aquella época era totalmente inentendible. Por eso, una noche los cazadores quemaron su palapita y su lancha. Pero este clan no se daría por vencido. Y este sería el turno de la pequeña Roxana. Por aquellos años, el presidente visitaría Veracruz. Esta era una oportunidad de oro para los Yepes. Así que juntos empezaron a escribirle una carta. El día del discurso, Roxana logró llegar hasta el presidente. Nunca sabremos si esa carta influyó o no. Pero ese mismo año, se estableció el marco legal de protección de las tortugas marinas en México. Y es que para evitar la extinción de las tortugas, se necesitan más de 300 años, unas cuatro generaciones más de Yepes en esta misma cruzada y una nueva conciencia mundial. Por estos días, Ricardo, su madre y hermanos, aún siguen las huellas de su padre, pero ahora desde la Fundación Yepes. Celebrar el cumpleaños de Ricardo es celebrar que una de las especies más lindas del mundo sigue viva. Hoy Coppel cumple 80 años con cada mexicana y mexicano. Y no podíamos celebrar este cumpleaños sin celebrar el suyo. Coppel, 80 años de historias.